Música Vengo a decirle a la que no me supo amar, que ya no la quiero Ya la voy a abandonar, la eché en un carrito Que la puedan a pasear, lejos muy lejos Donde no puede estorbar, pero el orgullo es que yo no le dé rogar Yo ya no la quiero, ya la voy a abandonar Y le hice un violín, un arpa y una guitarra Pa' que se fuera, su derrota lamentar Pero el orgullo es que yo no le dé rogar Yo ya no la quiero, ya la voy a abandonar Música Esos amores que nunca han sido sinceros, sufren la desdicha De la triste soledad, le di un pasaporte Pa' que se fue a pasear Allá por el norte, por allá se ha de quedar Ojalá que encuentre alguien que la sepa amar Pa' que ella no vuelva otra vez a molestar Pa' que ella no la quiero, ya la voy a abandonar Música Música